La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional, cuestiona la posible designación de Eduardo Peta como futuro titular del Ministerio de Educación y Ciencias. El gremio considera que el político no cuenta con un conocimiento en el campo educativo. El gremio de educadores sostiene que en el cargo debe asumir una persona que tenga conocimiento del área, que pueda hacer frente a los desafíos y levantar el sistema educativo del país. Mencionaron que el de ser asignado el exsenador como titular de la cartera educativa, la OTEP-SN, está dispuesta a unir esfuerzos para realizar los trabajos correspondientes para el sector. El nombre del exsenador Eduardo Peta suena como posible ministro de Educación en el gobierno de Mario Aldo Benítez. Varios miembros del entorno del presidente electo dan como un hecho, pero hasta el momento no existe una oficialización.